¡Ay, maestro! ¡Livo! ¡Murachileo bien! ¡Ay, maestro! ¡Ay, maestro! Vamos y dando sus quejas Con su flor de inmediato y sol Seguido por sus ovejas Como si fuera un rechizo Esclavo gris ¡Me el bastón! ¡Ay, maestro! ¡Ay, maestro! ¡Cantamos! ¡Upa! Bueno, amigos, esto es una primicia, de verdad que sí Me voy a llevar un lindo recuerdo, pero, eh El pastor ya va de vuelta Pues el sol se está ocultando Bajando bajo la cuesta Y la paz a guardar el sur Y llevando ¡Va a tirar, verdad! Con su flor de inmediato Y la paz a guardar el sur Y llevando Con su flor de inmediato Y le va comunicando Su dos es y su Y se está ¡Ay, maestro! ¡Ay, maestro! ¡Ay, maestro! ¡Ay, maestro! ¡Ay, maestro! ¡Ay, maestro!